... Esta operación tiene el objetivo de crear un sistema de información geográfica... ...que recopile datos de los que dispone el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...en una plataforma única que incorpore la dimensión espacial... ...a través de mapas interactivos... ...la plataforma pone a disposición del usuario... ...las opciones posibles en su búsqueda de un objetivo. La plataforma se compone de herramientas interactivas... ...que impulsan el turismo y el comercio local... ...además de ofrecer información de interés sobre Valdepeñas. El Ayuntamiento ya viene trabajando desde hace años... ...en desarrollar un sistema de información geográfica... ...y bueno, aprovechando también la cofinanciación de los fondos europeos... ...pues es una oportunidad para dar una herramienta... ...y dar a conocer la información del municipio a la ciudadanía. La plataforma es de fácil acceso... ...porque simplemente se necesita un navegador web... ...además está diseñada de forma de que se pueda acceder... ...desde cualquier dispositivo, se adapta... ...y con un navegador web... ...bien a través de la página principal del Ayuntamiento... ...o bien a través de las páginas de desarrollo empresarial... ...de deportes... ...se puede acceder a los mapas interactivos... ...para ver su contenido. Lo más importante es facilitar a los vecinos, a los ciudadanos... ...ya sean el propio Valdepeñas como turistas o personas que nos visiten... ...el acceso a una información que hasta ahora era restringida... ...solamente a la administración... ...facilitar eso, la transparencia y sobre todo el acceso a la información pública. En realidad el sistema de información geográfica da muchas posibilidades... ...se están desarrollando aplicaciones tanto de uso interno como externo... ...abarcan tanto a campañas promocionales de comercio... ...como también tenemos un buscador de sepulturas para el cementerio municipal... ...también tenemos una aplicación de información de la malla maratón... ...donde los deportistas que se inscriben pues... ...pueden ver el recorrido, etcétera. No puede haber democracia limpia si no hay administraciones limpias... ...que ponen a disposición de los ciudadanos toda la transparencia... ...la gestión y el acceso a los expedientes... ...para tener una inmediatez de respuesta a su demanda... ...por lo tanto la importancia es eso... ...la democracia se gana con la transparencia, la agilidad... ...y la disposición al servicio público del ciudadano... ...de todo aquello que el ciudadano demanda. Estamos en unos tiempos en el que el paño bueno no se vende en el arcón... ...y sin lugar a dudas el patrimonio es un valor en alza... ...no tanto también para tener en valor la identidad de la ciudad... ...como para poderla proyectar y a su vez que ésta acoja... ...a cuanto quieran conocerla, por lo tanto sin lugar a dudas... ...las aplicaciones que se refieren al patrimonio... ...al turismo, a los servicios... ...son fundamentales para que el ciudadano allí donde llegue... ...no se pierda, sino que se sienta que ha llegado... ...a otro lugar de su casa". La aplicación reúne en una plataforma interactiva... ...información y datos de interés... ...en poder del Ayuntamiento de Valdepeñas... ...presentándolos de manera muy visual... ...en un mapa geográfico. La plataforma mejora de un modo considerable... ...las posibilidades de éxito... ...de distintas campañas de interés público... ...que desarrolla el Ayuntamiento. Campaña Black Friday. Campaña de apoyo al comercio local... ...cofinanciada al 80% por fondos FEDER... ...apoyada con una web para la localización... ...de los comercios participantes... ...y sus promociones y horarios ampliados. Para nosotros es importantísimo este tipo de actividades... ...porque recuperando, ya que recuperamos... ...la capitalidad de comarca... ...es importantísimo que la gente sepa... ...el tipo de actividad que se relaciona... ...y la gente que participa... ...y al pequeño y mediano comercio... ...le viene estupendamente este tipo de actividad. Para nosotros es importantísimo... ...que los fondos FEDER de la Unión Europea... ...lleguen y sobre todo que lleguen cuanto antes... ...además se está viendo día a día... ...la cantidad de inversiones y de trabajos... ...y de obras que se están haciendo en Valdepeñas... ...para el pequeño comercio y mediano comercio... ...es importantísimo que se mueva la economía... ...que genere riqueza y genera trabajo". Ruta de la Cuchara. Campaña anual de apoyo a la hostelería... ...apoyada por una web de localización... ...de los establecimientos participantes... ...horarios y oferta gastronómica. Ruta de las Esculturas de Valdepeñas. Aplicación de apoyo a una ruta turística... ...por las esculturas al aire libre... ...existentes en las principales vías urbanas de Valdepeñas... ...para los visitantes de la ciudad. Existe ya la guía de la Ruta de las Esculturas... ...en papel y tal... ...pero una aplicación es por supuesto... ...es interesantísima porque es una ayuda... ...que al visitante le ofrece esa aplicación... ...y yo la veo muy práctica. Lógicamente la identidad de una ciudad sea cual fuere... ...nace de la riqueza patrimonial que tiene... ...porque al lado de eso va no tanto su historia de pasado... ...como su historia contemporánea... ...y Valdepeñas cuenta con una exposición al aire libre... ...de una ruta de esculturas que están firmadas... ...por los escultores que hoy se estudian en los libros de texto. Yo siempre he dicho que Valdepeñas es... ...una de las pocas ciudades de la región... ...que tiene una colección de esculturas extraordinarias... ...en la calle, distribuidas en rotondas... ...en jardines, en plazas... ...y por supuesto que esta aplicación pues sería el complemento... ...quizá que le va a beneficiar mucho... ...o por decir algunos... ...Canogar, José Luis Sánchez... ...Venancio Blanco... ...en fin, una serie de escultores de cierta... ...no de cierta, de categoría claro. Media Maratón, Ciudad de Valdepeñas. Carrera popular con una participación de 1.500 atletas... ...apoyada por una web... ...en la que se muestra el recorrido... ...puntos kilométricos, habituallamiento... ...puntos de atención médica... ...o la ubicación de grupos musicales. Hablamos de una carrera... ...que aglutina a más de 1.500 corredores... ...que está apoyada por una página web... ...donde el amante del deporte, en este caso el corredor... ...puede consultar tanto el tramo, el recorrido... ...puntos de avituallamientos, zonas de control... ...rutas cicloturísticas, pedaleando entre viñas... ...aplicación de promoción turística y del medio ambiente... ...de interés para cicloturistas... ...a los que muestra el recorrido... ...de un conjunto de rutas por el entorno de Valdepeñas... ...con una descripción de las mismas... ...parajes de interés, perfil y dificultad del recorrido. Hablamos de una aplicación... ...donde el amante del ciclismo, en este caso... ...tanto aficionado o a nivel semiprofesional... ...podrá encontrar diferente información relativa... ...a las diferentes rutas... ...en este caso hablamos del perfil, altitud, recorrido... ...y sobre todo, pues lo que más nos interesa a nosotros... ...¿no?, que es promover... ...a nivel turístico y medioambiental... ...los encantos que tiene nuestra ciudad". Cementerio Municipal, buscador de sepulturas. Aplicación que dispone de un mapa... ...con una ortofoto del cementerio municipal... ...para localizar fácilmente... ...las sepulturas, nichos y columbarios... ...es de especial utilidad... ...para las personas que visitan el cementerio... ...desde otras poblaciones... ...en su búsqueda del espacio... ...donde reposan los restos de sus seres queridos. La aplicación ya lleva unos cuantos años marchando... ...y bueno, la gente y el personal de Valdepeñas... ...y de otras provincias y tal... ...lo visitan bastante en la página... ...para ver dónde están enterrados sus difuntos... ...o cualquier interés que puedan tener sobre una persona. Sobre todo la aplicación del cementerio... ...ha tenido mucha aceptación... ...porque le es muy útil a la gente que lo visita... ...y que es de fuera de la localidad". Esta aplicación junto a la de la Ruta de las Esculturas... ...ha tenido un elevado uso en el tiempo que lleva en servicio... ...y se han interesado por ella otras localidades. La incorporación del Sistema de Información Geográfica... ...gracias a la cofinanciación... ...del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER... ...hace posible el desarrollo de otras aplicaciones... ...relacionadas con cualquier materia... ...mediante la carga de los datos en el sistema. El Ayuntamiento ha invertido también en recursos humanos... ...hay una persona que se encarga de todo este desarrollo... ...y estamos trabajando en varias líneas... ...una son las de cortes de calle, en policía... ...sobre todo el callejero municipal... ...también está el tema de urbanismo... ...que es bastante importante... ...y bueno, estamos dando apoyo a múltiples concejalías... ...para desarrollar más aplicaciones... ...y que sean de utilidad a los ciudadanos. La parte del acceso a esa información pública... ...tiene sobre todo facilitar el turismo... ...facilitar que tanto los guardes de Piñeros... ...como la gente que nos visita... ...o acompañemos, podamos llevar en nuestro móvil... ...podemos llevar en nuestro bolsillo... ...pues la ruta de las esculturas... ...pasear entre viñedos... ...coger tu bicicleta y llevar la ruta en tu móvil... ...o incluso cuando hay actividades concretas... ...pues los geolocalizadores... ...de la ruta de la cuchara, o de las tapas... ...o los viernes, la noche blanca con el comercio... ...en el que nos da la información... ...de los establecimientos, sus descuentos, etcétera, etcétera". La plataforma se encuentra en una fase inicial... ...en la que están descubriéndose las posibilidades... ...del sistema de información geográfica... ...para generar aplicaciones... ...de los distintos departamentos municipales... ...que pueden resultar de interés para la ciudadanía. Un primer objetivo fue la gestión y normalización... ...del callejero municipal... ...pero en pocos meses... ...se han desarrollado las seis aplicaciones de utilidad... ...para la población antes descritas. Se han planificado otras actuaciones... ...que vendrán a complementar el catálogo... ...como una aplicación para el registro de incidencias... ...en la vía pública... ...o para la consulta de la información de carácter urbanístico... ...de la ciudad. La versatilidad de las herramientas de desarrollo... ...del sistema de información geográfica... ...contribuye a dar respuesta a necesidades puntuales. Las aplicaciones que se plantean desarrollar... ...en fases posteriores del proyecto... ...van a proporcionar datos del municipio a la población... ...contribuyendo a optimizar... ...el uso de los servicios municipales. La publicación en internet... ...de las aplicaciones desarrolladas... ...permite impulsar campañas de difusión... ...en redes sociales o medios de comunicación... ...en beneficio de las pequeñas y medianas empresas... ...así como la accesibilidad y sostenibilidad... ...del municipio y de la optimización de los recursos públicos. La operación cumple con los criterios de igualdad... ...y no discriminación. Todas las aplicaciones desarrolladas a partir del sistema GIS... ...son adaptables al tipo de dispositivo utilizado... ...así como cualquier navegador web de uso general... ...y cumplen con los criterios de interoperabilidad... ...exigidos en la Ley 40-2015 de 1 de octubre... ...del régimen jurídico del sector público. La implantación del GIS en el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...además de los beneficios descritos... ...va a permitir al Ayuntamiento... ...detectar anomalías en los datos y su corrección. Ejemplo de ello es la construcción... ...de un callejero municipal normalizado... ...que permitirá al área de urbanismo... ...disponer de una codificación única... ...de los números de policía... ...que a su vez servirá de utilidad... ...al área de estadística y padrón... ...pudiendo ubicar los habitantes residentes... ...en cada inmueble... ...la información urbanística de los inmuebles... ...o el inventario de bienes municipales. Efectivamente la cofinanciación... ...del Fondo Europeo de Desarrollo Regional... ...es determinante... ...porque da un impulso... ...a la incorporación de herramientas de este tipo... ...que con recursos municipales... ...pues sería más difícil de conseguir. La importancia del avance en la administración digital... ...es la socialización... ...que permite que cualquier ciudadano de Valdepeña... ...tenga acceso a todos los servicios... ...esté donde esté... ...o sea, un ejemplo sería la geolocalización... ...de las sepulturas... ...vivas o no vivas en Valdepeña... ...tú puedes saber dónde están enterrados tus familiares... ...gracias a los fondos FEDER de la Unión Europea... ...esto es posible... ...porque está claro que la administración local... ...por sí sola, no podría hacer lo posible. Sin la confinanciación de los fondos FEDER... ...de la Unión Europea... ...hoy la administración de Valdepeña... ...no podría llegar a los ciudadanos... ...también europeos de esta ciudad... ...los servicios que le estamos prestando... ...sin lugar a dudas... ...los fondos FEDER de la Comunidad Económica Europea... ...han hecho de Valdepeña... ...una ciudad más sensible... ...más transparente... ...y con mejor servicio. Esta operación... ...se enmarca en la línea 2... ...de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado... ...EDUSI-Valdepeñas-ON... ...y su ejecución... ...está cofinanciada al 80%... ...por la Unión Europea... ...a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional... ...FEDER... ...en el marco del Programa Operativo Pluriregional... ...de España 2014-2020. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video